¡Holi! ¿Qué onda? Soy Vicky, como el 90% de las personas que están viendo este video ya deben saber, porque ya me conocen. Hoy quería grabar este video para contar más o menos como en qué anduve estos últimos meses, porque como muchos ya deben saber también, ya no vivo más en Argentina, me mudé a España. No sé si voy a decir bien en qué ciudad estoy, pero me mudé a la parte de la costa de España. Y estoy grabando así, hablando bajito, porque bueno, como verán estoy en una habitación, pero esto es una habitación en una casa compartida, o sea, no vivo sola. Tengo dos compañeros de piso, bueno, cuatro en realidad, dos humanos y dos perros. Así que son cuatro, vivo con cuatro seres compartiendo este espacio. Y eso, como que no me gusta mucho romper los huevos a la gente que vive conmigo, entonces voy a hablar bajito para no molestarlos. Y como verán también, capaz la calidad de la cámara con la que estoy grabando no es exactamente igual con la que grababa en Argentina, porque no me la traje. O sea, mudarse de país implica un montón de cosas y decidí traerme, por ejemplo, mi guitarra, mi computadora y traer una cámara reflex ocupada un espacio de más que, bueno, yo terminé priorizando traer otras cosas. Así que ahora estoy grabando con un teléfono celular. Creo que se ve bastante bien y se escucha bastante bien, pero bueno, eso, o sea, no va a ser la calidad de una reflex. Pero está bastante bien, digo yo. Algunos me preguntaron qué onda si estaba acá en España de vacaciones o si me había venido a vivir. Y lo cierto es que me vine a vivir. Estoy viviendo acá hace un mes ya, un mes y piquito. Llegué el 6 de diciembre y hoy que estoy grabando este video es 10 de enero. ¿Por qué me vine a vivir acá? ¿Por qué tomé la decisión? Porque en mi ciudad, bueno, supongo que muchos saben que soy de la ciudad de Rosario, en Argentina, en Santa Fe, Argentina. En mi ciudad, como que últimamente la inseguridad estuvo creciendo un montón, un montonazo. Creo que incluso estaba la inseguridad peor que en Buenos Aires. O sea, ya era algo que es insostenible. O sea, todos los días te enterabas de que mataban a alguien o a alguien de tu familia le pasaba algo o todos los días te enterabas de que había un tiroteo a, no sé, 5 cuadras de tu casa. Yo en Rosario vivía en zona centro, o sea, la zona más linda de la ciudad, por así decirlo. Y ya había empezado a ver tiroteos en esa zona de la ciudad. O sea, la zona más linda. La zona en la que tenés que estar tranquilo. Ya había empezado a ver tiroteos. O sea, sí, en esta parte que es la más mejor de la ciudad. Está pasando esto. Está habiendo robos. O sea, la gente roba como si nada. O sea, vos vas por la calle y te roban y no pasa nada. O sea, porque a las autoridades no les importa. O sea, la verdad es que no les importamos. Y bueno, me tocó a mí que me robaran un día. Y cuando me fui a la comisaría a hacer la denuncia, ahí ya estaba yo. Me acompañó una amiga a hacer la denuncia y yo ya estaba ahí sentada esperando para llenar todo el papel y todo. Y ahí ya lo decidí. O sea, el mismo día que me robaron dije no quiero vivir más acá. No quiero vivir más acá. Me cansé. Me cansé de tener que forzarme a romperme el orto para tener mi plata, para tener mi teléfono, para comprar las cosas que necesito, para poder vivir. No poder vivir tranquila. No poder caminar. Ni una cuadra que ya tengo que estar con miedo que me van a robar. A plena luz del día. Porque cuando me robaron eran las 5 de la tarde. O sea, siempre. Siempre mi ciudad fue que teníamos que tener cuidado. A la noche. Obvio. Sí, porque la gente roba. La gente hace cosas malas. Bueno, lo que sea. Pero yo iba a decir, loco, no puedo salir ni a las 5 de la tarde. No puedo ni ir a la panadería a comprarme una factura para merendar que me roban. Me tiran al piso, ¿entendés? Y eso es lo mínimo. Porque vos decís, bueno, te robaron. Pero no pasa nada. Lo importante es la salud. Sí, pero ¿qué tengo que esperar? ¿A que me revienten para robarme? ¿O a que maten a algún conocido mío? ¿O que me maten a mí? ¿Que me recaen matando por un celular de mierda? Bueno, ese día que me robaron tomé la decisión de irme de Argentina. Lo hablé con mi familia. Me apoyaron. Lo bueno es que yo tengo ciudadanía europea. Entonces, digamos, era más fácil para mí tomar esa decisión que lo hubiera sido para otra persona. Bueno, tuve que detener el video. ¿Por qué? Porque los vecinos estaban haciendo un quilombo de la concha de su madre con su camioneta gigante. Bueno, lo que estaba diciendo, vamos a retomar lo que estaba diciendo. Hay mucha gente en mi ciudad, o en Argentina en general, pero en mi ciudad y en mis conocidos hay mucha gente que se quiere ir de Argentina. Hay mucha gente que está harta de no tener oportunidades, de la inseguridad, de la inflación, de decir, loco, no puedo ni ahorrar. O sea, nunca voy a tener una casa propia. Nunca voy a tener nada mío porque no puedo ahorrar. Porque si yo no gasto la plata hoy, mañana ya no me sirve para nada. O sea, la inflación en Argentina ha llevado al punto que un producto que compraste hoy a 100 pesos, mañana cuesta 110, pasado 120, al día siguiente 130, a la semana siguiente 200. O sea, ya es algo que no tiene techo. No tiene techo, digamos. Es algo que afecta mucho acá. Te afecta. Y puede parecer una exageración. La gente lo hablega con unas personas de acá de España que dicen, ay, pero acá también hay inflación. Amigo, no tenés ni idea de lo que estás diciendo. O sea, en Argentina hay una inflación que vos no hay forma de que la controles. O sea, en España ¿qué te puede aumentar de un mes para otro un centavo de euro? Bueno, en Argentina te aumenta el doble de un mes para el otro un producto, ¿entendés? Bueno, nada, cuestión. Como que quieren intentar entenderlo, pero es algo que si no lo vivís todos los días no hay forma de que lo entiendas. Y está bien, no tienen por qué entenderlo porque ellos viven otra realidad. O sea, nacieron en España, vivieron toda su vida y en España no conocen otra cosa, pero sí, o sea, en Argentina el tema es ese. No podés ahorrar, no tenés la posibilidad de ahorrar. Ahorrar no existe porque tu plata dentro de una semana vale quizás la mitad de lo que te vale hoy. O sea, es algo que no tiene techo, no tiene fin, o sea, no para, no frena. No es que una vez aumenta algo todos los días vas a comprar, me pasó de ir a comprar algo al supermercado y entre que lo agarré al producto y lo fui a pagar ya lo habían aumentado, ¿entendés? O sea, me pasó más de una vez y obviamente te terminás peleando con los encargados y con todos que no tienen la culpa, que no tienen la culpa de ellos, pero de todos modos es como amigo, o sea, en la góndola dice este precio y me lo estás cobrando 50 pesos más. Ah, bueno, pero es que aumentó el dólar y es como, o sea, cada vez que aumenta el dólar, lo cual sucede 30 veces al día, te aumentan el precio de lo que estás comprando. Bien, excelente. Bueno, eso es más o menos lo que tenía que contar de eso, de por qué me fui de Argentina. Si se escucha un quilombo de fondo es porque, bueno, la persona que vive conmigo está viendo la televisión a 200. Bueno, y ya que en este canal hablamos de libros, estos, bueno, son los pocos libros que me pude traer de Argentina y algunos que compré acá, ¿qué estoy leyendo ahora? Ahora estoy leyendo este, este libro acá, ¿cómo acabar con la escritura de las mujeres? Tengo la idea de escribir un artículo sobre este libro porque me parece re interesante todo lo que dice, me parece que fue escrito hace como 40 años, pero todo lo que dice esta mina sigue súper vigente y es increíble porque vos decís, avanzó un montón en el tema del feminismo y los derechos de las mujeres. Después lees esto y te das cuenta de que en realidad seguimos bastante de la mierda. Así que sí, estoy leyendo este libro, está muy bueno. No leí mucho todavía, habré leído un poco más de 50 páginas, pero lo que llevo leído me parece que aporta mucho valor, o sea, que tiene mucho valor el texto y eso, voy a escribir un artículo sobre esto y bueno, eso es lo que tenía para contarte por ahora. No sé, si querés seguir viendo mis videos sos más que bienvenido, quizás ahora hable de eso, no hable solo de libros, sino que hable también de la realidad, de lo que es mudarse a otro país, vivir sola en otro país, cómo se manejan la gente acá en Europa en comparación con lo que vivimos en Argentina y bueno, nada, eso, espero que te haya gustado el video, que te haya sido entretenido, fue cortito, pero planeo hacer un par más de videos, así que bueno, chao.